Andalucía acogerá en noviembre de este año la ceremonia de los premios Grammy Latinos. Satisfacción y orgullo porque nuestra tierra, porque Andalucía, sea sede de los Latin Grammys precisamente en este año. Tengo que decir que es la primera vez que este evento sale de Estados Unidos, donde se celebra, como ustedes saben, cada año desde la primera edición. En noviembre de 2023 serán en Andalucía, en una ciudad que se dará a conocer próximamente, puesto que lo tienen que decidir. No exagero, y no exagero, no exagero si digo que se trata de un acontecimiento histórico para Andalucía y para la cultura. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras reunirse con el CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, tras el acuerdo de patrocinio firmado por la Academia Latina de Grabación por tres años, que incluye además dos grandes conciertos a partir de septiembre y los Latin Grammy Week. Una semana de actividades de primerísimo nivel, con al menos ocho grandes eventos musicales que tendrán como el colofón la entrega de los premios. Por el momento, no se ha desvelado la ciudad que será sede de esta gala, aunque Moreno ha apuntado a Sevilla como la mejor colocada a la espera de la decisión definitiva de los organizadores.